Porque van a llevarse a cabo elecciones el año próximo en varios estados, no es nada más que el gobierno federal no va a participar, porque no debe hacerlo, vamos a estar pendientes todos, para que no lo hagan los gobiernos estatales o los gobiernos municipales, o sea, todos vamos a cuidar y desde luego, delegados, cualquier funcionario, aquí vamos a hablar de ese tema y ya es delito grave el fraude electoral y denuncias y a la cárcel el que cometa fraude electoral sin derecho a fianza, pero tenemos que dejar establecida la democracia.